Es la tercera transformación de la vida pública del país, es un evento histórico extraordinario, mundial, la revolución nuestra, la revolución mexicana, que los conservadores neoliberales ya quisieran que se olvidara, nosotros vamos a conmemorar la Revolución Mexicana el día 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a ser el primer acto. Y ahora aprovecho para convocar a todo el pueblo, porque vamos a informar en plaza pública para que ya no haya portazos, porque además ya la gente ya quiere tener más participación. Bueno, acuérdense que el protagonista principal de esta transformación es el pueblo de México, son las mujeres, son los hombres que han hecho posible el que podamos acabar, desterrar la corrupción de nuestro país, es con el apoyo de todos los mexicanos. Entonces, el día 20, de todas maneras, adelantamos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, hablaba yo de la vacunación también, es importante que se sepa, afortunadamente está bajando el número de contagios y hay una situación distinta. Y a lo mejor los que van a estar y quieran de todas formas protegerse aún más.